Buenos días, vamos a esperar tres minutos y comenzamos. Gracias. Gracias. Buenos días, vemos que todavía se está conectando gente, por lo tanto vamos a dar dos minutos más y comenzamos enseguida. Muchas gracias. 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 Hola, buenos días y bienvenidos a esta formación online en la cual os presentaremos soluciones antidealizantes antidealizantes de Genkel. Bien, mi nombre es Fernando Hernández, trabajo en Genkel Ibérica y mi posición es la de responsable de la línea de mantenimiento del negocio de MRO para España y Portugal. Esta formación nos llevará alrededor de una hora, incluidas preguntas y respuestas. Y lo primero de todo queremos daros las gracias por vuestro tiempo. Sabemos que en la mayoría de los casos sois personas relacionadas con el mundo del mantenimiento industrial. Vuestro tiempo es oro y para nosotros es un placer poder contar con vuestra presencia durante esta hora. También queremos daros las gracias porque una vez más nos ha sorprendido la acogida que ha tenido esta convocatoria. Hay un montón de gente conectada ahora mismo y vemos que hay gente no solo de España. Tenemos gente conectada desde varios países. Vemos que hay gente conectada de Grecia, de Alemania, de Portugal, de Italia, de Reino Unido. Y lo que nos hace especial ilusión, tenemos también muchos colegas de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Vemos gente de México, de Puerto Rico, de República Dominicana, Colombia, Argentina, Chile, Perú. Desde aquí mandaros un muy afectuoso saludo. Dicho esto, os voy a explicar muy brevemente lo que podéis ver en vuestra pantalla y las distintas opciones que hay en esta herramienta. Veréis una pantalla central donde irá avanzando la presentación. Cuando haya algún vídeo se ejecutará por sí solo. No hace falta tocar nada. Después veréis otra pantalla en la cual aparecemos los ponentes, aparecen nuestros contactos. También veréis una pantalla en la cual hemos adjuntado unos documentos. Os explicaremos posiblemente qué documentos son. Y por último, una pantalla en la cual podéis mostrar vuestras preguntas y respuestas. Intentaremos contestarlas al final de esta presentación. Si se quedara algo en el tintero, lo contestaremos a lo largo del día de hoy. Deciros también que una vez que acabe esta presentación, os enviaremos un correo electrónico en el cual hay un enlace y a través del mismo os podréis descargar la presentación que estamos realizando en estos momentos. Sin más, vamos a comenzar. No estoy solo. Está mi compañero Rubén de Vicente conmigo. Rubén, buenos días. Hola, Fernando. Buenos días. Bueno, quiero también reiterar los agradecimientos a todas las personas que se han apuntado a este webinar. que sé que sois bastantes. Muchas gracias por vuestra asistencia, como ha dicho Fernando. En principio, me voy a presentar. Yo estoy trabajando como técnico comercial en Henkel-Octite, en la zona norte. Llevo la división industrial. Respecto a mi formación, soy químico y tecnólogo de alimentos. Llevo unos 20 años ejerciendo de asesor técnico comercial para departamentos de calidad, laboratorio, en tema de química industrial. Y bueno, os dejo ahí mis datos de contacto por si tenéis cualquier tipo de duda o consulta. Está tanto mi correo electrónico como mi perfil de LinkedIn. Respecto a Henkel, llevo poquito tiempo. Llevo aproximadamente unos ocho meses. Con lo cual, poco a poco vamos formando parte de este equipo. Fernando. Muy bien, Llevo. Fernando. Llevo. Sí, me voy a presentar yo. Yo soy Fernando Hernández. Yo llevo siete años en Henkel. Como formación, soy ingeniero de minas e ingeniero de topografía. Y como os he dicho antes, soy responsable para Henkel Ibérica, para España y Portugal, del negocio de mantenimiento, del negocio de MRO. También os dejo abajo mi contacto, tanto por correo electrónico como a través de LinkedIn. Y si hubiera alguna cuestión relativa a esta presentación o a cualquier otra, pues no dudéis en contactarnos y con gusto os atenderemos. Bien, vamos a comenzar. Queremos que sea una presentación bastante dinámica. Creo que todos tenemos demasiadas presentaciones, sobre todo en esta última temporada. Entonces, vamos a hacer una presentación muy dinámica y en la que os queremos mostrar, sobre todo en la última parte, cosas que os puedan servir. Y lo mejor que podemos mostrar son ejemplos visuales. Entonces, primeramente, vamos a ver el por qué y el para qué de esta presentación, por qué os queremos hablar de soluciones antideslizantes, qué es lo que hemos visto que queremos compartir con vosotros. Una segunda parte será alguna información técnica y alguna homologación muy interesante que tiene el producto. Y por último, la tercera parte de la presentación creo que es la más didáctica, la más interesante. Os presentaremos casos históricos de aplicación, aplicaciones que hemos conseguido en Ibérica y en otras partes. Y por último, centrar dónde podemos o dónde podéis aplicar bien en esta planta o con vuestros clientes estas soluciones. Sin más, vamos a comenzar. Y antes de meternos en faena, hemos estado buceando un poco por internet y nos hemos encontrado con estos números. Hay una agencia que es la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Es este anagrama que tenéis arriba a la derecha. Y esta agencia ha publicado unos datos que nos llamaron poderosamente la atención. Y dice que vamos a hablar de Europa Occidental, de los países que forman parte de la Unión Europea, de los miembros de la Unión Europea. Y lo que nos dice esta asociación es que las caídas y los resbalones son una de las principales causas de fallecimiento en el entorno laboral. Para una empresa, una discapacidad relacionada con una caída le supone 23.000 euros. Y si en vez de ser una discapacidad es un deceso, el que está relacionado con una caída, la cifra aumenta a 650.000. Alrededor de 12.000 personas mueren anualmente en Europa Occidental por accidentes relacionados con caídas y resbalones. Y hay cerca de 2 millones de lesiones, 80% de las cuales son baja y un 12% son hospitalizaciones. La verdad es que estos números, cuando los vimos, pues es que nos quedamos muy sorprendidos. No sabíamos que era la principal causa de fallecimiento en el entorno laboral. Entonces, bueno, nosotros, tanto Rubén como yo, como el resto de la red técnico comercial de Henkel, nuestro día a día es visitar clientes a lo largo de España y Portugal. Y no sé, Rubén, si tú te encuentras con que tus clientes te comentan que para ellos esto es una preocupación bastante grande. Solo hay que ver las cifras. En principio, el conocimiento de estas cifras, bueno, yo tampoco tenía idea hasta que no lo vimos en Internet. Sí que es cierto que a nivel de seguridad laboral principalmente los accidentes se piensan que son causados por caídas a distinto nivel o bien por aplastamientos, por carretillas o maquinaria o demás. Entonces, sí que es cierto que en vez de deslizaciones hay zonas que los clientes están muy preocupados por el tema de poner firme antihidrizante, pues sobre todo son zonas con mucho aceite o mucha humedad y que tienen este tipo de problemas. Al visitar a clientes y comentarles este tipo de soluciones sí que han mostrado muchísimo interés, sobre todo de cara a los departamentos de prevención de riesgos y seguridad laboral. Entonces, pues sí, es una solución muy buena y a nivel de clientes lo ven muy bien, sobre todo cuando conocen estos datos que has dado Fernando. Vale, nosotros, ¿qué podemos aportar desde Henkel para que las empresas, vosotros, pues reduzcáis estos costes, reduzcáis estos accidentes? Pues lo que os podemos proporcionar son dos recubrimientos que lo que van a crear son superficies de gran durabilidad antihidizantes. Siempre que visitamos mantenimientos, perdón, departamentos de mantenimiento, nos gusta hacer la siguiente pregunta y es ¿cuáles son tus objetivos? Y depende, pues puede ser que los objetivos de un departamento de mantenimiento sean eficiencia energética, reducción de CO2, productos de la gama ciudad higiene, pero puede ser que también sean reducir accidentes. Al final, nosotros lo que buscamos con los clientes es ayudarles a conseguir sus objetivos, porque los objetivos la mayoría de las veces van relacionados con un bonus y al final lo que queremos es que el cliente, pues como nosotros, consiga su dinero a fin de año. Entonces, esta es una pregunta que siempre lanzamos y quizás estéis interesados y esto sea para vosotros o para vuestra empresa un objetivo a cumplir. Deciros que es interesante desde el punto de vista de mantenimiento, porque como todo departamento tiene sus objetivos, pero como bien ha dicho también Rubén, es muy interesante desde el punto de vista de los departamentos de max o de seguridad higiene. Bien, lo que comentábamos, el porqué y el para qué de esta presentación. Bueno, pues para que sepáis que Henkel os puede ofrecer dos recubrimientos con los cuales crear superficies antihidizantes de gran durabilidad. ¿Vale? ¿Dónde podemos aplicar estos recubrimientos? ¿Dónde podemos crear estas superficies de gran durabilidad antihidizantes? Pues en todos los sitios. Veremos luego que se pueden aplicar sobre multitud de sustratos, pero por dar una idea muy general, suelos de hormigón, rampas, escaleras metálicas, áreas de montaje, pasillos, muelles de carga, cualquier aplicación, tanto en el sector industrial como en el sector naval. Veremos luego ejemplos de lo que estamos comentando. Muy breve. Esta es una iniciativa para nosotros en Ibérica para todo este año, con la cual vamos a invertir toda la red comercial, tiempo y esfuerzo en dedicarnos a promover estos productos. Es cierto que estos productos nos llegaron hace un año y hemos hecho ya cosas que os mostraremos después, pero esta es una de nuestras iniciativas claves de MRO para este año. Conseguiremos crear una superficie antihidizante, hay un rango térmico de temperatura, una vez aplicado el producto, es decir, se puede aplicar en superficies que estén entre menos 29 grados centígrados y 60 grados centígrados, y hay dos referencias. El 6261 es un producto de un componente y que nos va a permitir hacer aplicaciones para tráfico rodado ligero, es decir, tráfico peatonal o tráfico rodado ligero, que puedan ser carretillas, penguin, toros, etc. Y el OCTPC 6315, que es un producto bicomponente y que está posicionado para aplicaciones en tráfico rodado pesado, camiones, coches. Ambos productos tienen muy buena resistencia química. Pensad que muchas veces sobre estos pavimentos van vehículos y puede haber derrames, pues un toro puede perder aceite o una carretilla. Pues bien, el producto se comporta muy bien frente a ataques químicos de aceite, gas, agua salada, etc. Y muy importante también, aunque luego entendemos más en detalle, el producto, los productos tienen una homologación de resistencia al fuego. Vamos a comenzar en la parte número 2 de la presentación, la información técnica en las homologaciones. Rubén, por favor. Sí, Fernando. Respecto a la información técnica, es decir, a naturaleza y propiedades, como ha dicho bien Fernando, tenemos dos productos, el OCTPC 6261, que es un monocomponente en base solvente, con lo cual no hace falta mezclarlo, es de fácil aplicación. Es, como ha comentado Fernando, de resistencia media para grado peatonal o máquinas de pequeño peso. Y luego una cosa muy importante, que respecto al tema de emisión de carbonos orgánicos volátiles, tiene una emisión aproximadamente de 250 gramos litro, que de cara a manipulación y a seguridad laboral es importante. Existe también, como ha comentado Fernando, el grado vehicular, que es el OCTIT-PC 6315. Este producto ya es bicomponente, con lo cual ya exige una mezcla de dos componentes, el A y el B. Este ya no es base solvente, es un epoxi y es de alta resistencia. Presenta una rugosidad mayor, por lo tanto es para maquinaria más pesada o grado vehicular. Respecto a este producto, es mucho más seguro que el 6261 respecto al tema de los carbonos orgánicos volátiles. Porque la emisión, al añadirlo, es de 0%. Con lo cual, de cara a seguridad laboral, es un producto mucho más apto y se puede aplicar en espacios confinados, sin que haya aireación y que tampoco sean exteriores. Además, el hecho de que ambos productos sean resinas de naturaleza epoxi, es muy interesante porque sí que es cierto que ya hay productos en el mercado, pero suelen ser resinas de PVC o de metaquilato, que desprenden un olor bastante desagradable cuando se aplica. Las resinas epoxi no huelen y además contamos con la ventaja de que el 6315 tiene un BOC del 0%. dato muy interesante para todas las empresas, para todos los departamentos de seguridad y higiene, tanto de empresas pequeñas como de tamaño grande. Se nos ha olvidado, Fernando, también comentar respecto al ensayo de retardo del fuego, que luego lo hablarás también en otra diapositiva, pero son productos que se han hecho homologación respecto al tema del ensayo del fuego. Eso ya lo veremos. Luego la vemos. Sí. Luego hay otras características importantes respecto al tema de los antivirizantes, que son los coeficientes de fricción. Estos dos productos tienen unos coeficientes de fricción respecto al grado peatonal, que es el 6261. Tienen un coeficiente de fricción, según la norma STMF 609, en seco y en mojado de 1,2 y de 1,0. Y el grado vehicular, el PC 6315, tiene un coeficiente de fricción en seco y en mojado de 1,1 y de 1,0. Tiene un comportamiento muy similar que es muy importante, tanto en húmedo como en seco. Y vemos que respecto a los valores que dice la ley, que suele ser aproximadamente lo recomendado un 0,4, están triplicando incluso el coeficiente de fricción de una sustancia ya apta antivirizante. Es muy importante esto, Fernando, respecto a la fricción. Sí, ayer, curiosamente, nos realizó una consulta un cliente que está trabajando en la construcción de una residencia de ancianos. La residencia de ancianos ya está construida, pero en las escaleras lo que tiene que colocar son unas tiras de lija, tipo lija, que van adhesivadas. Pues bien, esta comunidad autónoma de España tiene una legislación propia para residencias de ancianos y le obliga a cambiar esas tiras adhesivas cada dos años, porque al final la gente que va a pasar es gente anciana con una visibilidad muy reducida y corren el riesgo de que esas cintas se desprendan y se tropiecen. Entonces, estamos viendo, están valorando la posibilidad de sustituirla por una solución antivirizante como este recubrimiento, sobre todo por lo que ha comentado Rubén. El índice de resbalabilidad, es decir, el coeficiente de fricción, es tanto el mismo, muy similar en húmedo como en mojado, y supera en más del doble el exigido por la norma. ¿Seguimos avanzando? Sí, gracias Fernando. Respecto a la aplicación, no es un producto que se aplique directamente sobre un suelo o sobre una superficie. Necesita una preparación superficial. La preparación superficial es similar en ambos productos, tanto en el grado vehicular como en el grado peatonal. Y es aplicable sobre múltiples sustratos. No solo es aplicable sobre hormigón asfalto, que es lo más habitual, sino que también es aplicable sobre superficies metálicas o bien también sobre madera y azulejos, que es el ejemplo que comentaba Fernando antes de la residencia de personas mayores, porque ahí la aplicación es sobre azulejo. Entonces, con una buena preparación superficial no es necesario siquiera una imprimación, pero siempre hay que tener una buena preparación superficial antes de añadir estos productos. Vamos a comenzar hablando de la preparación superficial sobre metal. Y os queremos, por favor, llamarla a vuestra atención porque esto es un recubrimiento, como el resto de recubrimientos que tenemos en la gama Loctite. Y la preparación superficial es crítica. El 90% del éxito de una reparación depende de la preparación superficial. Veréis que haremos mucho énfasis, pero es la parte crítica para que el producto no se desprenda. Vamos a comenzar con la preparación superficial sobre metal. Correcto, Fernando. Respecto a la preparación superficial sobre metal, lo indicado al principio es hacer una limpieza, que se tiene que hacer con un detergente. En este caso tiene que ser un detergente en base agua y tenemos dos tipos de suciedad que podemos encontrar en metal. Podemos encontrar óxidos, con lo cual para eliminar el óxido podemos utilizar un detergente de nuestra gama, bonderite CICPE4. Y si encontramos que la superficie metálica tiene en restos de grasa suciedad, tenemos que utilizar un detergente con base alcalina, que puede ser el bonderite CMC3000. Posteriormente hay que hacer siempre un aclarado con agua y un secado. También podemos hacer un tratamiento abrasivo. El tratamiento abrasivo es simplemente un tratamiento que se hace para conseguir unas determinadas condiciones por ley respecto al tema de rugosidad, 25 micras, y respecto al tema de limpieza. Tiene que tener un SA de 2,5. Aquí, como podéis ver, tenemos dos tecnologías de tratamiento abrasivo. Una es el granallado, que se suele recomendar hacerla en superficies grandes, porque en superficies pequeñas podríamos hacer o bien manejar una herramienta que es el brister blasting, que es una herramienta para espacios más pequeños en este tipo de superficies, o bien incluso podemos aplicar un limpiador de nuestra gama de productos tipo spray, que puede ser el octite SF7063. En la imagen del centro, Fernando, podemos ver un poquito la distinta rugosidad. ¿Verdad? Sí, este es un comparado superficial. Hay otros métodos, pero bueno, este es muy facilito y se puede llevar en el bolsillo. Y este comparado superficial lo que nos permite es ver qué rugosidad hemos alcanzado cuando estamos tratando la superficie. Al final, el recubrimiento tiene que anclar química y mecánicamente sobre la superficie. Y para eso necesitamos rugosidad, para que ancle mecánicamente y limpieza, para que no haya ninguna barrera que evite la adherencia y el producto pueda anclar químicamente. Veréis que a lo largo de todos los metales, perdón, de todos los sustratos que vamos a ver donde los que se puede aplicar el producto, el proceso va a ser el mismo. Seguimos con el hormigón. Efectivamente, Fernando. En otro sustrato que es más habitual también en el tema de antideslizantes es el hormigón. Hay clientes que a veces nos han preguntado si sobre hormigón nuevo se puede aplicar directamente el antideslizante. Esto no es así. Hay que esperar a que cure el hormigón nuevo por lo menos un mínimo de 30 días. Si el hormigón tiene suciedad, como hemos dicho antes en el metal, tipo grasa o tipo de suciedad incrustada, aceite, etc., podemos aplicar un limpiador tipo bonderite CMC 3000 y luego hacer un aclarado y un secado. También podemos encontrarnos lechada, por ejemplo, una capa de lechada en el hormigón. También habría que eliminarla. Aquí en la foto podéis ver cómo es la lechada antes y después de limpiar. Adquiere una rugosidad para poder aplicar el antideslizante. Y luego también nos podemos encontrar con suelos con pintura. Habitualmente hay que quitar la pintura y luego aplicar el antideslizante. Y también podemos encontrarnos con suelos de hormigón o soleras de hormigón que estén con el hormigón ya defectuoso, que esté descascarillado. En este caso también habría que hacer una limpieza que podría ser una limpieza química o mecánica. Así podéis ver un poco los tipos de tratamiento que se pueden dar al hormigón. Respecto a los métodos que tenemos de preparación superficial del hormigón, tenemos, como hemos dicho antes, los métodos mecánicos. Como es el granallado, que es el más habitual a poder realizar mejor en superficies más grandes. Tenemos el desbastado, el escarificado. El escarificado es una técnica que se utiliza también para el tema de aplicación de asfalto. Antes de asfaltar una carretera también se aplica un escarificado. Con lo cual aumentamos la rugosidad y aumentamos la adherencia del producto antideslizante. Y luego también podemos hacer una limpieza con ataque químico. No es tan habitual como las otras técnicas, pero también se puede utilizar. El objetivo es que la superficie, lo mismo que el metal, nos quede limpia y con rugosidad. Es decir, necesitamos un hormigón que esté seco, limpio, rugoso y poroso. Sin material suelto, sin polvo y si es necesario, tendremos que dejarlo secar. Aquí lo que veis es, dependiendo de los diferentes métodos que ha comentado Rubén, lo que comenta la norma de cuál tiene que ser el aspecto que tiene que tener la superficie de hormigón previa a la aplicación del composite. Esto de echarle un vistazo está ahí. No es más que otra referencia internacional de obligado cumplimiento para asegurarnos una buena adhesión del recubrimiento a la base. ¿Qué más sustratos podemos tocar, Rubén? Sí, pues aparte del hormigón y el metal que hemos comentado, existen también otro tipo de sustratos que son bastante habituales. Como hemos comentado anteriormente, en residencias de ancianos, hoteles, etc., está el tema de los azulejos. Los azulejos son bastante deslizantes y para aplicar el producto habría que eliminar el esmalte mecánicamente. Esa es una preparación superficial respecto a azulejos. También hemos visto casos de aplicación de antideslizante en madera. Para aplicar el antideslizante en madera lo que hay que hacer es eliminar de la superficie de la madera la pintura, los recubrimientos, etc. Y luego tenemos también el asfalto. Para el tema del asfalto hay que eliminar el polvo y la contaminación. Y para eso se hace con un detergente Bonderite CMC3000 que te permite quitar ese polvo y esa contaminación. Y luego también te permite quitar grasas, aceites. Posteriormente tendrías que hacer un aclarado y un secado. Así sería un poco todos los sustratos sobre los que se podría aplicar esta solución antideslizante. La verdad es que el sustrato más agradecido es el asfalto porque únicamente es necesario soplar. El asfalto ya tiene rugosidad. Entonces, a no ser que haya alguna mancha de grasa o de aceite, se podría aplicar directamente tras realizar un soplado para eliminar el polvo que pudiera haber. Como nota, también nos ha contactado un cliente para realizar aplicaciones sobre asfalto. Muchas veces, si os fijáis, ya también en las pequeñas ciudades, pero sobre todo en las grandes, en las grandes avenidas, cuando hay un semáforo y nos tenemos que parar con el coche delante del semáforo, los cinco primeros metros que hay al lado del semáforo, pues deben estar reservados para bicicletas o motos. Y si os fijáis, la superficie de asfalto es diferente al resto de la superficie. Es decir, tiene tratamiento de alta deslizante. Es precisamente por si hubiera algún coche que se pueda saltar un semáforo, pues para que la frenada sea mucho mejor. Esta es una aplicación sobre asfalto. La misma os la podéis encontrar en los pasos de cebra entre las líneas blancas. Las líneas negras que hay, muchas de ellas están pintadas y para evitar resbalones bien de motos o bien de peatones, pues también se suele aplicar un antidealizante. Como veis, pues la cantidad de aplicaciones que tienen estas soluciones, pues es bastante reseñable. Vamos a seguir, Fernando. ¿Cómo se aplican los productos? Si me permites un momento otra aplicación que también hemos observado y hemos comentado, es el tema de las paradas de autobús o las paradas de metro, que siempre tienen un antidealizante, que son como una especie de cintas, para evitar que el peatón se pueda caer a la carretera o pueda caer contra autobús o el metro. Ahí también es una aplicación que nos han preguntado y es bastante fácil de utilizar este tipo de productos. Muy bien. ¿Seguimos con los métodos de aplicación? Sí. Respecto a los métodos de aplicación, como hemos dicho anteriormente, solo se puede aplicar sobre superficies preparadas previamente. Si no, no se puede aplicar. Para la aplicación, luego veremos un vídeo, pero es muy sencillito, porque a veces si queremos hacer líneas, por ejemplo, en el suelo, lo que tenemos que hacer es proteger las zonas donde no queremos que se aplique el antideslizante, para crear ese tipo de líneas. Se puede hacer con una cinta adhesiva, una cinta carrocero, hay distintos métodos. Respecto a las condiciones climáticas de aplicación, son bastante importantes. La temperatura del suelo tiene que estar entre 10 y 50 grados y tiene que estar 3 grados por encima del punto de rocío. Para ello, con un termohidrómetro, un aparato de medida, se puede comprobar. Para el tema de la mezcla, hay que premezclar, en el caso del 62-61, perdón, no hace falta premezclar porque es de un componente, pero en el caso del 63-15 hay que mezclar el componente A con el B en función de las instrucciones. Aprovecho para indicaros, no sé, Fernando, si lo has comentado tú antes, que os hemos puesto una serie de documentación adjunta con la ficha técnica y ficha de seguridad de estos productos donde os viene exactamente el procedimiento de aplicación. En el tema del PC 62-61 estaría listo para usar, pero en el caso del 63-15, pues como ya he dicho, tenemos que mezclar esos dos componentes. La aplicación, muy sencilla, tenemos dos tipos de aplicaciones. En el caso de la aplicación manual, se puede hacer con un rodillo, que te da un perfil más rugoso, mucho menos suave, o bien con una espátula, que te da un perfil más suave. Y luego también se puede hacer la pulverización con un equipo. Respecto al tema de la pulverización con un equipo, Fernando nos puede dar algún detalle más. Bien, vamos a ver ahora el primero de los vídeos y lo que nos va a mostrar es la diferencia de aplicación manual, bien con un rodillo o bien con una espátula. Hay una diferencia en el espesor del perfil aplicado. Os hacemos una aclaración. Bueno, el producto con el que se ha hecho el ensayo es un vídeo que nos pasan nuestros compañeros de Henkel en Austria. Y el producto es amarillo. Este producto amarillo nosotros no lo tenemos dado de alta en ibérica, pero es exactamente el mismo producto que el 62-61, es decir, el de grado peatonal. El producto de grado peatonal, 62-61, lo hay en gris y en amarillo. Vamos a ver una aplicación con el producto en amarillo. Después de abrir el juguete, mezclamos el producto preparado. Ponemos el producto en el área que necesitas de color. Ponemos la película con la espátula con una espátula. Puede un patrón, si una superficie sostenible es necesaria. La aplicación con un rollo muy difícil aumenta las características de anti-slip. Remove the marking tape and let the product cure at least for 12 hours. Bueno, habéis visto la diferencia de perfil de registrar una aplicación con rodillo o con espátula. Otra opción es pulverizar el producto, sobre todo para aplicaciones en zonas o en áreas grandes. En hoja técnica viene un procedimiento, únicamente se necesitaría un depósito de presión con un agitador más una pistola pulverizadora. En cualquier caso, si tenéis alguna aplicación que requiera de la pulverización, os ponéis en contacto con nosotros y os indicamos cómo realizarla. Aquí lo que ganamos es un gran rendimiento porque es mucho más rápido y veremos que el consumo de producto es mucho menor. Hablando de consumos, Rubén. Sí, este es importante, el tema del consumo de producto en función del método de aplicación. Respecto al producto de grado peatonal, PC 6261, si lo aplicamos con rodillo tendría un consumo de 0,80 litros por metro cuadrado. Si lo hacemos con pulverizado serían 0,68 litros por metro cuadrado y si lo aplicamos con espátula sería de unos 1,02 litros por metro cuadrado. En el caso del grado vehicular, el PC 6315, si lo aplicamos con rodillo el consumo sería entre 1,2 y 2,1 litros metro cuadrado. Si es pulverizado sería exactamente igual que el 6261, unos 0,68 litros por metro cuadrado. Y si aplicamos con espátula sería también igual que el 6261, 1,02 litros por metro cuadrado. Respecto al tema de seguridad y higiene, aunque hemos comentado antes varias cosas de esto, el grado peatonal, el producto PC 6261, como he comentado anteriormente, a la hora de aplicarlo tiene una emisión de carbonos orgánicos volátiles de unos 250 gramos partido por litro. Y en el caso del OCTIC PC 6315, el grado vehicular, no tiene ningún tipo de emisión de carbono orgánico volátil, no tiene disolventes, con lo cual no tiene ningún tipo de emisión de este tipo de carbono orgánico volátil, como he repetido. Bueno, hemos visto la preparación superficial, ya veis que le hemos dedicado bastante tiempo porque para nosotros es algo crítica. Y una vez que ya tenemos la superficie lista para recibir un recubrimiento, vamos a ver casos históricos de aplicación. Vamos a comenzar con la primera aplicación que conseguimos en España el año pasado. Esta es una planta química que está en la zona centro, es una empresa multinacional, no os diremos el nombre, pero os daremos una pista. Es una de las empresas que fabrica las vacunas para el coronavirus. Y es una empresa que, como buena empresa química de tamaño grande, tiene muchos requerimientos desde el punto de vista de seguridad y higiene. Desde el principio les interesó que el producto tuviera un 0% VOC. Y aquí lo que veis es cómo en las fotos de abajo, en la foto de abajo a la izquierda, se hizo la entrada a un vestuario y en la foto de abajo a la derecha, se hizo la entrada a un almacén. Importante, el producto, una vez aplicado, queda, como veis en la foto superior derecha, queda como un microasfalto. Es decir, no es necesario añadir ni árido, ni agregados, ni nada. El producto que viene en el bote, una vez que se aplica, queda así. Y esto también es una gran ventaja respecto a otros productos que existen en el mercado, porque lo que nos da es mucha rapidez en la aplicación. Es decir, nos ahorramos mucho tiempo. Entonces, recordad, este es el aspecto del producto una vez aplicado. También, como hemos dicho antes, existen las aplicaciones en escaleras. Aquí podemos ver aplicaciones en escaleras de pasos de peatones, donde habitualmente podéis ver que se ponen tiras adhesivas que se gastan rápidamente cuanto más tránsito peatonal hay. En este caso, en la foto central podéis ver cómo se aplica poniendo esas cintas, se aplica el producto con rodillo y luego el resultado es la foto de la derecha. Queda perfecta, unas líneas perfectas en esa entrada de cara al tránsito peatonal. La aplicación es sencilla y es un caso bastante habitual, porque suelen ser, este es un suelo exterior, con lo cual es un suelo mojado y al ser un suelo mojado, pues evita esos resbalones que se dan en la entrada de edificios bastante habituales. Aquí se ha utilizado el 6261 al ser tema peatonal. Sí, aquí la principal ventaja que tiene este sistema respecto a las cintas adhesivas convencionales es la durabilidad. Tener en cuenta que aquí estamos aplicando el producto directamente sobre la matriz de hormígono y azulejo y estamos evitando que el producto se despegue. Lo que hay, Rubén, el hecho de que sean zonas muy húmedas hace que muchas veces ese adhesivo que lleva de contacto falle. Entonces, pues mirarlo como una solución mucho más duradera, alternativa a las cintas convencionales, tradicionales adhesivas tipo lija. Otro ejemplo más. Bueno, pues aquí vemos una superficie metálica en cualquier empresa y vemos cómo se ha hecho como una pequeña banda para evitar resbalones. Fijaros que ahí hay una zona de transición en la cual está aplicada el antirizante y que luego comienza una zona de trámex. Pues bien, luego os diremos una solución que se puede aplicar en el trámex, ya que muchos os estaréis preguntando qué hacemos en esta superficie que es tan común en muchísimas industrias. Luego también todo el tema de rampas de acceso a almacenes, muelles de carga, también se utiliza el grado peatonal, el PC 6261. Incluso ser reafiado con el logo de la empresa también se puede hacer en función de si tú pones la cinta con el logo, también se puede hacer con el logo para la entrada a un almacén a modo de publicidad. Ahí se puede ver que es un muelle de carga donde puede parar el camión o puede parar la carretilla y pues se ve que la aplicación es sencillita también. Sí, además en este caso está aplicada sobre un baldosín, no es asfalto, con lo cual eso, eliminando el brillo y dando rogosidad al baldosín, pues se puede aplicar sin ningún problema. Escaleras. Escaleras, bueno, pues se puede aplicar tanto en escaleras de hormigón como en escaleras metálicas y lo mismo que hemos dicho antes, preparar la superficie y aplicar el producto. En cualquier tipo de escaleras podríamos aplicar este recubrimiento. Luego está el tema que comentó Fernando antes, la industria naval. Aquí es un caso de nuestro compañero de Canarias. Son rampas de acceso peatonal a barcos. Aquí se han utilizado los dos tipos de antideslizantes, el 6315 y el 6261, dependiendo si era para grado peatonal o era para grado vehicular. Estas rampas son utilizadas por muchísimos peatones y luego aparte está el tema de la salinidad, el ambiente salino, el ambiente húmedo, como decía Fernando antes, este producto no le afecta, con lo cual los resbalones son… no hay ningún tipo de resbalón. El compañero Braulio de las Islas Canarias se empezó a meter en temas de navales y, bueno, pues consiguió en un principio hacer rampas de acceso peatonal, pero luego, posteriormente, consiguió hacer rampas de acceso para vehículos a los garajes o a los parkings de los ferries. Entonces, aquí ya veis que se trata de crear una superficie por la cual están pasando los coches cuando acceden al interior del barco y pensar que estos ferries tienen un tránsito continuo entre las islas. Según llegan a una isla, vuelven a la otra. Es decir, el tránsito de ferries es constante y el tránsito de camiones y de coches que salen del parking del ferry, pues también es un producto con mucha durabilidad y en un entorno, como he dicho Rubén, agresivo, pues está rodeado de sanidad debido al agua salada del mar. Bien, si aquí se puede seguir viendo, Fernando, pues un poco lo que comentabas antes, el tema de acceso de vehículos. Pero bueno, coméntalo tú mejor, que lo conoces mejor que yo. Sí, en este caso, a ver, aunque es igual que el anterior, os lo queremos mostrar por lo siguiente. En este caso, la naviera exigía que el recubrimiento tuviera un color verde. Entonces, además veo que ya es una pregunta que nos han lanzado en el chat, que la verdad es que veo que está bastante activo, lo cual nos alegra. Y sí, el producto sí se puede pintar. Es cierto que luego esta pintura no tendrá las mismas propiedades ni antidesgaste ni químicas que tiene la subbase de antideslizante. Pero si quieres pintar el producto, se puede pintar por encima. ¿Qué tendrás que hacer? Pues lo que hace esta compañía. Cuando la pintura de arriba desaparece, pues tiene que volver a repintar. Pero el producto sí que se puede pintar. Es por esto que mejor ejemplo que mostraros esta aplicación para que veáis que efectivamente se puede recubrir con una pintura. Sí, este es un caso de nuestro compañero de Galicia. Es la aplicación no solo del antideslizante, como hemos hablado, en superficies de trabajo, sino también la aplicación en vehículos industriales. Esta aplicación son unos vehículos industriales donde, como podéis ver en la foto de la derecha, se aplicó el 6261 en esa superficie de trabajo donde habitualmente se suben los operarios y realizan distintos trabajos. Incluso el antideslizante les permite que si se mueve el camión algo, pues puedan estar perfectamente sujetos al suelo. La aplicación, como veis, queda muy bien el producto. Queda bastante bien aplicado y el aspecto visual es muy... Bien, esta aplicación no es de Ibérica. Esta aplicación nos la comparten los compañeros de Henkel de México. Gracias por su colaboración. Pero estamos hablando un poco de lo mismo. Aquí vemos cómo el producto se está aplicando en una máquina. Es una máquina que opera en minería y, bueno, en la cual lo que se hace es aplicar en estas zonas que son como escaleras por las que transitan los operarios, pues para evitar que el operario se resbale. Entonces, bueno, pues es un plus de seguridad a zonas por las cuales el operador o el operario va a tener que pasar sí o sí para poder acceder a la máquina y a trabajar encima de ella. Otro ejemplo de cómo se puede aplicar en una instalación para mejorar la seguridad del operario, de los trabajadores. Luego también está otro caso que es la protección de chasis. Estos son vehículos tipo grúa donde para proteger el chasis se añade un antideslizante. En este caso es el de grado vehicular, el TC6315. Da una protección del chasis y, a su vez, da la protección antideslizante a este tipo de vehículos. Bueno, pues el interior de una furgoneta, de una caja. Al final, muchas veces, todos nos pasa que llevamos cosas en el maletero y van bailando de un sitio para otra. Y, bueno, pues aquí lo que estamos dando es un tratamiento antideslizante para evitar que los productos se muevan. Es curioso, pero los muebles de cocina, sobre todo con los sistemas de cierre que hay ahora, que son muchos de ellos automáticos, también llevan una superficie antideslizante en la base. Y es para evitar, pues el mismo ejemplo que estamos viendo aquí, que todo lo que ponemos en esos muebles, pues cuando el mueble cierre, pues traquetee, cabecee y se mueva. Entonces, bueno, pues una aplicación también que puede ser recurrente. Bueno, esta otra aplicación, la verdad que cuando la vimos nos hemos quedado impresionados porque las depuradoras tienen unos equipos que son los decantadores, como podéis ver ahí, que en un primer paso en la depuración de aguas residuales se meten decantación para eliminar los sólidos que son más gruesos al principio del proceso. Estos decantadores podéis ver que tienen un aparato que va en la parte superior, que eso realmente es un peine que va pasando por el fondo del decantador y va llevando todos los sólidos hasta el fondo del decantador para eliminarlos. Este sistema de peines trae un sistema con ruedas que va por encima de ese borde. Ese sistema con ruedas, habitualmente las ruedas sufren tanto desgaste como resbalan. Por el tema ambiental que tiene una depuradora. La humedad es muy grande, hay nieve, hay lluvia, hay mucha... pues son condiciones climatológicas complicadas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se aplicó el 62-61 sobre los bordes de los decantadores. De tal forma que la rueda adhiere perfectamente, no provoca que se pueda parar el mecanismo del decantador, por lo cual se pararía incluso la depuradora y mejora lo que he comentado, la adherencia y frente a fenómenos climatológicos, no da ningún problema de que resbalen las ruedas. Bueno, y aquí como colofón a los cuadros históricos, el compañero Rubén ha empezado a visitar, como ya dijimos desde el año pasado, clientes para ofrecer soluciones antideslizantes y nos encontramos o se encontró con que muchos clientes tienen Tramex. Entonces, ¿qué pasa en el Tramex? Al final, este producto antideslizante, pues en el Tramex tiene muy poca superficie de contacto y no podría funcionar. Pero hay otra solución. Por favor, Rubén, ilumínanos. Sí, efectivamente. En el tema del Tramex tuvimos muchísimas consultas de si podíamos añadir 62-61, podemos añadir en el Tramex, no lo podemos añadir en el Tramex. Lo que comenta Fernando, al tener tan poca superficie de adhesivado, de pegado, era muy difícil que se adhiguiera allí. Entonces, el tema surgió con un cliente que tenía una rampa con Tramex y que dijo que los vehículos, cuando bajaban por la rampa, que a pesar del poder antideslizante del Tramex, que es limitado, pues los vehículos bajaban demasiado deprisa. Entonces, le sugerimos, como estos productos no iban, le sugerimos un producto que es el Teroson RB-R2000, que es de aplicación para superficies más pequeñas y que se aplica con brocha. Entonces, el cliente lo aplicó y vio que el poder antideslizante era muy elevado, era muy bueno. Ahora mismo ya no tiene ese problema de que los vehículos se le aceleren cuando baja la rampa. Pero es que lo mismo que hay en esta aplicación, nos han surgido consultas en Tramex ahí en todos los sitios, en máquinas industriales, para subirte una máquina, para subirte unas escaleras y a nivel de exterior, da bastante buen resultado. Entonces, vamos a decir que es otro antideslizante, pero que es específico para el tema del Tramex, donde los dos antideslizantes que hemos visto no sirven. Sí, la verdad es que es un caso de éxito muy reciente y lo hemos incorporado a última hora. Como dice Rubén, no es ninguno de los dos puntos de los que estamos hablando, pero sí es otra solución que podemos ofrecer y que está funcionando. Y si tenéis alguna cuestión o alguna aplicación similar, consultarnos y os damos más información respecto del producto aplicar. Bien, vamos a ver ahora otro vídeo. Bien, vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver ahora. While Bigfoot is mainly known for flooring, our Henco production site in Vienna are using it as anti-slip on their production line. Bueno, disculpad, pero me ha jugado una mala pasada la aplicación. Os queríamos haber comentado el vídeo antes de que lo vierais y lo vamos a tener que comentar después. Esta es la fábrica de detergentes de Genkel en Viena. Nos manda el vídeo una compañera de Genkel en Austria y lo que han hecho es aplicar el producto 6261 amarillo en la cinta transportadora sobre la que van las botellas de detergente que fabrica. Si os fijasteis en el vídeo, el antiderizante iba colocado en la base de las botellas para evitar que las botellas se muevan o taquetreen con el movimiento que tiene el carrusel. Es una aplicación muy interesante porque lo que nos dice es que se puede aplicar sobre goma y también nos han caído muchas consultas de clientes sobre cintas transportadoras para evitar que el material con dependiente se venga arriba en el caso de áridos o para el caso de cualquier industria alimentaria con el tema de latas y demás que taqueten. Entonces, como igual no os habéis fijado bien del todo porque la línea de antiderizante que se ve es muy pequeñita, os lo veo a poner y a ver si podemos verlo. Cu Beauté While Big Foot is mainly known for flooring, our Henkel production site in Vienna are using it as anti-sleep on the production line. Bueno, pues espero que ahora sí, disculpad. Son los poemas del directo. Bueno, vamos a concluir con una homologación que tiene el producto y que es muy interesante. Es un ensayo al fuego según una norma internacional, una STM 648, que está colgada en el apartado de documentos. Y lo que nos dice es que ambos productos, tanto el OTTPC 6261 como el OTTPC 6315, están clasificados como clase 1, la mejor de las dos clasificaciones que existe como retardo de llama, con estancia al fuego. ¿Qué permite esta clasificación? Bueno, pues lo que nos permite es que el producto se pueda aplicar en suelos de hospitales y guarderías, sobre todo en las zonas más críticas, como puedan ser las escaleras y las salidas de emergencia, donde es muy importante que la gente no se resbale, pues porque en las salidas de emergencia se ocurre algo, la verdad es que no sabemos ni cómo salimos. Intentamos salir como sea. Bien, entonces también que sepáis que el producto se puede aplicar, según esta clase 1, en las cubiertas de barcos. Tenéis el documento anexo o lo podéis descargar y compartir con clientes. Estamos llegando al final. Con todo lo que hemos visto, Rubén, ¿dónde irías a ofrecer este producto? Pues la verdad es que se puede ofrecer prácticamente en casi todos los sitios. Podemos ofrecerlo desde plantas de generación de energía, podemos ofrecerlo en el sector petroquímico, podemos ofrecerlo en el sector minero, en el sector naval, que hemos comentado aplicaciones, también en el sector ferroviario, tanto a nivel de trenes como a nivel de, que hemos comentado, de metro, andenes, etc. En el tema de aguas, que también hemos comentado, la aplicación del tema de los decantadores, pero que también hay sitios de depuradora bastante sucios, con humedades, donde se puede aplicar a nivel peatonal, en plantas papeleras y luego también, muy especialmente también en industria de alimentación, donde la suciedad es mayor y donde hay mayor peligro de deslizamiento. Bueno, estos son un poco, por dar una idea, de dónde lo podríamos aplicar, pero como veis nos han entrado consultas de residencias de ancianos, también nos han entrado consultas de carniterías y supermercados, de cocinas en hoteles, al final cualquier sitio donde las personas se puedan resbalar. Las aplicaciones que hay, la verdad es que serían infinitas. Creo que en cualquier sitio se podría aplicar. Bien, vamos concluyendo. Llegamos al apartado de preguntas y respuestas. Y la verdad es que tenemos el chat bastante calentito. Rubén. Sí. Voy a ir aquí. Sí, sí, si quieres empiezo yo. Sí, aquí tenemos una pregunta, pero creo que ya la has contestado, Fernando, que es el tema de si pintamos el tema de la pintura, al añadirla sobre los antideslizantes, si provoca que pierdan sus propiedades. Pues dependiendo con qué pintura se pinte, efectivamente, al final esto suele ser una aplicación por estética, por un requerimiento de la empresa en que vaya un determinado color, y lo cierto es que sí que le va a quitar alguna propiedad antideslizante. También es cierto que hemos visto que el coeficiente de fricción supera en más del doble el valor requerido por la norma, pero no nos engañemos, el poner otra superficie encima de la superficie antideslizante sí que va a hacer que ese coeficiente de fricción disminuya. Es la parte B y también lo que hemos comentado antes, esta pintura no va a tener ni las mismas propiedades químicas ni las mismas propiedades antidesgaste que la capa de antideslizante, por lo cual se desgastará y será necesario repintar. Rubén, aquí me pregunta Edurne, que trabaja en el mantenimiento de una planta en Guipúzcoa, si es posible, bueno, que ha visto varias aplicaciones que le encajan, y si es posible conseguir una muestra del producto. Pues en principio sí, no habría ningún problema. Aquí podemos decir que tenemos una red de técnicos comerciales que se puede poner en contacto con el técnico comercial de su zona y existen varias posibilidades. Se puede llevar una muestra aplicada para que pueda ver exactamente la rugosidad del producto in situ y pueda incluso pisarlo. Y la otra opción es llevarle una muestra y aplicarla con ellos para que vea in situ cómo se aplica y cómo funciona el producto. Sí, Edurne, también disponemos de una red de empresas aplicadoras certificadas por Henkel, que si vosotros tenéis una superficie muy grande a recubrir y no tenéis ni los medios ni el tiempo necesario para hacer esta operación, os podemos poner en contacto con ellos y ellos os presupuestan la reparación de los trabajos que sean necesarios realizar en tu planta. Tomamos nota de tu contacto y te pondremos en contacto con el comercial de Guipúzcoa. A ver, sigo habiendo aquí preguntas. Un momento, por favor. Sí, Rubén, mira, nos pregunta Pedro de Ciudad Real que cuando hemos mostrado los casos históricos de vehículos industriales, ¿qué preparación se ha tenido la superficie de estos vehículos con pintura en la carrocería? Bueno, Pedro, pues exactamente igual que lo que ha comentado Rubén durante la preparación superficial. Al final, una superficie de carrocería es metal y lo que tienes que hacer es eliminar la pintura para que el producto ancle directamente en el metal. Simplemente con pasar una lija y con dejar algo de rugosidad es suficiente. Por lo tanto, preparación superficial, como siempre hemos dicho, anclaje químico y mecánico, rugosidad y limpieza. Y sobre esto puedes aplicar el antiderrizante. También, Fernando, nos hacen otra pregunta que es referente al… que creo que no lo hemos comentado, que es el tema del tiempo de curado, etcétera, de los productos. No sé si nos puedes ampliar un poco esta información. Sí, claro. Y muy interesante la pregunta. Esto no lo hemos comentado. Efectivamente, aquí hay dos productos y hay dos situaciones completamente diferentes. Para los 7 PC 62-61, el producto monocomponente, el curado es lento, porque no tiene ningún catalizador con el que reaccionar. Entonces, el producto cura por temperatura. En hoja técnica viene un dato, pero es un dato que, lógicamente, depende de la temperatura, con lo cual puede ser un curado excesivamente lento. En el caso del 63-15, a ser un producto bicomponente, ya lleva un catalizador y el curado es mucho más rápido. Por dar un dato, las aplicaciones que hemos hecho con 63-15, a las 12 horas están curadas. Y hablamos de temperaturas ambiente de 20-25 grados. Como cualquier reacción química, la reacción es más rápida cuando se aplica calor. Es decir, si yo aplico calor, pues el curado es mucho más rápido. Entonces, hay la opción de, tanto con el 62-61 o con el 63-15, aplicar calor focalizado en la zona donde he hecho recubrimiento y podrán tener el servicio mucho antes. Formas de aplicar calor, cañones de aire, lámparas de infrarrojo, etc. Pero hay que tener en cuenta que el 62-61, al ser un solo componente, el curado es lento. También nos están comentando, Fernando, todo el tema de qué colores tenemos de producto, por el tema de versatilidad de colores, el tema del color amarillo, y si realmente se va a poder vender en España o no. Porque para el tema de prevención es más correcto. No sé si le podemos decir algo respecto a esto. Pues lo que podemos decir es que actualmente solo tenemos las dos referencias que hemos indicado, loctite 62-61 en color 10 claro y loctite 63-15 en color gris oscuro, casi negro. Hemos visto que se pueden pintar. Es cierto que hemos visto también un 62-61 en color amarillo. No lo tenemos dado de Atene Ibérica. Estamos trabajando ya con Henkel para dar de alta el producto aquí, pero a día de hoy no lo tenemos. Entonces, la situación ahora mismo es que si queremos conseguir un acabo de nuestro color, tenemos que pintar encima. Veo aquí una pregunta de Begoña, que nos dice que cómo interfiere el producto si está expuesto a un disolvente potente y de tipo industrial. Pues mira, Begoña, que el producto tiene muy buena resistencia química. Entonces, a un disolvente podemos hacer varias simulaciones. Una de ellas, la más común, es que nosotros tenemos el laboratorio de ensayos de Henkel Ibérica en Montornés y es la opción de preparar una probeta con el composite, con el recubrimiento y sumergirla en el disolvente o en la sustancia que quieras durante 1.000, 2.000, 5.000 horas y ver cómo ha envejecido o cómo ha degradado la probeta. Y esta es la manera más fácil de que tú veas si el producto se comporta bien o no, porque lógicamente no tenemos ensayadas todas las sustancias que hay en la industria. Entonces, cuando hay sustancias que no tenemos, esta es la manera de realizarlo. Otra opción es hacer una ventana de un metro cuadrado en tu planta y que veas cómo se comporta este recubrimiento a lo largo de seis meses, un año o el tiempo que tú estimes que es necesario para realizar su validación o no. Bien, habíamos querido acabar a la una, vemos que ya vamos un poco pasados de tiempo, entonces las preguntas que se quedan en el tintero las responderemos a lo largo del día de hoy. Os damos las gracias por vuestro tiempo. Os recordamos que podéis estar en contacto con nosotros bien a través de nuestro correo electrónico o bien a través de las redes sociales que tiene Henkel, LinkedIn, Facebook, Twitter o YouTube. Y por mi parte, deciros que ha sido como siempre un placer, espero que haya sido de vuestro interés. Daros las gracias por vuestro tiempo y por la acogida que ha tenido la formación y que tengáis un muy buen fin de semana. Lo mismo, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y en breve contestaremos a todas las preguntas que nos habéis propuesto. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.